Para mí, mi pasión por la fotografía empezó a través de mi pasión por el cine. Bueno, desde pillar VHS en casa de mis abuelos, porque yo no tenía, y me flipaba el cine. Y entonces empecé a crecer y seguía, bueno, explorando diferentes películas, géneros, iba al videoclub todos los sábados con mis hermanos, bla, bla, bla. Y desde siempre supe que quería hacer cine. Como no entendía los oficios dentro del cine, pues quería dirigir o escribir, que era lo que es más obvio, digamos, dentro de no saber nada desde fuera. Paralelamente a esto, mi padrino era fotógrafo y fotógrafo artístico, expuesto en el MoMA, en el Manac. Y me gustaba mucho su trabajo, ¿no? Pero yo quería hacer cine, pero me gustaba mucho su trabajo y lo que él hacía y cómo él afrontaba la fotografía, ¿no? Y entré en la SCAC, no sabiendo qué quería exactamente hacer, pero sabiendo que quería hacer cine, y descubrí que había un oficio dentro del cine que englobaba las dos cosas, ¿no? Era como narrar a través de la fotografía. Y fue como, ah, vale, perfecto, pues ya, no quiero dirigir, no quiero escribir, quiero ayudar a narrar una historia a través de la fotografía. Ya cuando estábamos estudiando en la universidad, ya pues de repente te llamaban para hacer cortos de gente que o había acabado o estaba a punto de acabar la universidad o de profesores que estaban rodando y nosotros nos apuntábamos a un bombardeo. Pero eso también significaba, por ejemplo, quedarse sin vacaciones. O sea, yo recuerdo, no sé si en el segundo de carrera, que estuve toda la Semana Santa rodando en el plató y allí conocí a profesionales que después me han llamado para trabajar, ¿no? O sea, yo lo que recomendaría a todo el mundo es no pares de rodar. Y seguramente al principio vas a ser muy pobre y vas a tener que trabajar mucho o por poco dinero o por cortos que te van a generar como un espacio de gente que vas a conocer que más claro te va a llamar. Porque tú vas a aprender, pero también vas a conocer. Todos mis amigos afuera del cine se iban de vacaciones, se iban a conciertos, se iban a cenas y yo tenía cuatro duros y vivía con lo que podía porque tenía que rodar y alternar, ¿no? Una cosa que me gusta mucho de mi trabajo es la posibilidad de poder alternar. O sea, para mí la publicidad supone un espacio de tiempo muy concreto, muy pocos días, muy intenso, pero que me permite experimentar, conocer nuevas tendencias, conocer a directoras y directores con los que no trabajaría porque se dedican a este ámbito. Y me permite también a nivel profesional poder escoger mejor los proyectos de ficción que me ofrecen, ¿no? Porque intento, pues, en ficción poder decidir con más calma y eso me lo permite el poder rodar con publicidad. Y la publicidad está muy bien porque es como un playground. Puedes trabajar con muchas cámaras diferentes, espacios lumínicos diferentes, que después de alguna forma también puedes aplicar en los proyectos de ficción. Y después los cortos es algo que yo pensaba que con el tiempo a nivel profesional, pues, no lo seguirías haciendo, pero realmente está muy bien trabajar con directores que están probando cosas nuevas, gente joven o gente que se plantea cosas diferentes y es una energía chula. Yo creo que cada sitio tiene sus cosas. También depende del momento del año, de la situación. O sea, hay mucho volumen en Inglaterra, obviamente, pero, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió a saco es la forma de trabajar de los daneses. Hice una pelea allí, estuve cuatro meses en Copenhague, en los meses más fríos del año. Y tiene una forma de trabajar súper horizontal, muy fácil, muy simple, pero a veces súper efectiva. Me pareció muy interesante. Incluso para intentar llegar a traer cosas de su forma de trabajar aquí, ¿no? Los primeros en llegar a un set, allí son los actores y el director hacen sus ensayos y después llega el equipo técnico y se le enseña el ensayo. Pero, claro, el tiempo para los directores y los actores de poder trabajar sin tener un equipo técnico mirando, a mí me pareció una forma muy interesante de plantear un rodaje. Con eso no quiero decir que sean mejores, mucho menos. Creo que cada país tiene sus modos operandi, que no son tan diferentes, pero que hay veces que interesa aprender de ellos e incorporarlos o adaptarlos a cada necesidad. Bueno, creo que como artistas y como cineastas tenemos que estar constantemente mirando películas, mirando audiovisual, leyendo, viendo fotografía y pintura. Quizá un director de foto que siempre me ha gustado es Darius Kondi, porque me parece un profesional con una carrera muy ecléctica y que afronta diferentes formas de iluminar a lo largo de sus momentos, digamos, vitales y profesionales. Y después también me gusta mucho Kieślowski-Tlowski. Me parece fascinante la forma en que tres colores está rodada con los diferentes rectores de foto y cómo plantean la luz. Eso en su momento me marcó y a medida que he ido trabajando más, sigo revisionando esas películas y la doble vida de Verónica y me siguen explotando la cabeza de lo interesante que es. Pues la verdad es que me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que me sumerjo, digamos, dentro de la historia o dentro del proyecto y que consigo ayudar a la directora o al director a conseguir la forma y la fotografía y la atmósfera que quieren para su proyecto. Entonces, supongo que hay algo que es inevitable, que es subconsciente, que no lo puedo controlar, que quizás está allí, pero en todo caso yo no lo veo y no lo siento, porque siempre que entro en un proyecto nuevo intento entender qué es lo que se necesita, cómo se quiere narrar eso, cómo se quiere mostrar y ayudar a través de la fotografía a conseguirlo. Primero intento entender el guión o el proyecto, hablar largo y tendido sobre qué queremos, cómo lo queremos. Yo qué sé, quizás de repente tenemos que rodar una película, se tiene que rodar en VHS, porque es la mejor forma de, a través del formato, narrar una atmósfera. Entonces, pues de repente quizás no es lo último o lo más estético para conseguir lo que realmente necesitamos. Para mí lo básico es entender cómo se quiere narrar eso y conseguirlo a través de las ópticas y de la cámara, cualquiera sea. La experiencia fue como muy corta. Me llamó la productora, Sandra Armido, y me dijo, oye, esto, si estás disponible para rodar, creo que fueron tres o cuatro días, es que fue muy poco. Y habían rodado previamente en otros países, etc. Y de repente yo estoy allí, con el director en Montreux. Me encantó. Pasando personas entrevistadas que yo estaba flipando por la historia que estaban contando. Era como, ¿quién era Garbo? Cómo yo no sabía nada de ese hombre. Y claro, me quedé con esa idea, me fui a casa y al cabo de un año apareció un documental. Aún más impresionante de lo que yo había visto en esas entrevistas. Entonces, claro, mi relación con el proyecto es muy episodica, de alguna forma. Y bueno, explica en El Goya, en Amsterdam, en uno de los festivales de documental más importantes. O sea, de repente es como, es algo como que participas de una forma muy episodica y de repente se hace muy grande y que te hace mucha ilusión haber metido tu granito de arena allí, aunque sea pequeño. Yo sé algo que tuve muy claro desde el principio, hablando con él, pero también dándome cuenta de lo que necesitamos para narrar esa historia, es que la fotografía tenía que estar al servicio absoluto de los niños. Porque David necesitaba poder tener una clase en ebullición y trabajar con ellos, cámara en mano, dos cámaras para pillar al máximo. Entonces fue como, ¿cómo hacemos algo que sea fácil, que sea efectivo, que pueda marcar estaciones del año en un aula? O sea, era como que teníamos muchas limitaciones y yo no quería ser una limitación para... Porque si no teníamos ellos, no teníamos peli. Entonces yo siempre pensé como que la fotografía no estaba en la primera prioridad. Estaba en una prioridad bastante más baja dentro de la narrativa que se quería conseguir, ¿no? Y yo estaba encantada con eso porque era lo que necesitaba la película. Y de repente, o sea, nunca jamás en la vida había pensado que tuviera una nominación para nada. Entonces, claro, me acuerdo que estaba trabajando y de repente el WhatsApp empieza a sonar con compañeros y compañeras de trabajo felicitándome. Y yo, ¿para qué? Y me enteré de eso, ¿no? Y fue como, ah, vale. Mucha sorpresa. Y de alguna forma también creo que es una nominación a la película, no a la fotografía. O sea, al trabajo de David y al trabajo del equipo. Conocí a Will Up por Instagram y por compañeras y compañeros que me habían hablado muy bien de Will Up. Y nada, en escenario cero eran varios episodios y Will Up hizo un precio muy adecuado, una oferta muy buena para todos los directos de foto que trabajamos en ese show. Y trabajamos con la cámara Venice, que era mi primera vez con la cámara Venice. La verdad fue muy interesante y la experiencia fue muy grata. Yo espero que haya muchas más dentro de poco, la verdad. Acabo de acabar la segunda unidad de una serie con Arnau Bais haciendo de director de foto para HBO y la BBC. Y han sido cuatro meses de rodaje súper intensos y preciosos. Pero ahora necesito, como hablábamos antes, un poquito de publicidad y un poquito de proyectos cortos. Y después, ya vemos. Hay que trabajar muchísimo. Hay que tener muy claro que es un trabajo muy bonito, pero también que pide mucho. Nunca sabes cuándo vas a tener vacaciones, nunca sabes cuándo vas a volver a trabajar, nunca necesitas conocer a mucha gente para seguir trabajando, para empezar sobre todo. Ya es lo que decía, o sea, yo la cantidad de trabajos que hice, de poco dinero, pero que después me supusieron llegar a mi primera película y que hay que tener paciencia y sobre todo ganas. Y al final es una cuestión de uno mismo, una misma, saber hasta dónde le compensa o no. Pero bueno, yo creo que es muy bonito.